Solo lo salí clá Solo lo salí clá Desfecho agua llobe, llobe No sé Solo lo salí clá Desfecho agua llobe, llobe Ma... Salí ca y a trobe Corewa Dos tres gangas nos tu come Movesa Mantiquem y jode Se me crey que mi seta completo Bate con mi dentro un momento Ando más ahora que hubiera cero Nos dos arriba muy frío Bame un pasamento Paso el domingo con mano quieto Lo apame hoy que yo aquí contento Todas las tres da plena peso Viro un chiquín en el tres peto Cada vez con mi drop no tan menco Su visión no tan mira tan lento Quieto va y no está arriba el proceso Coa ina no estimas tu abay Queda o de ti ahora bucay Ina no estimas papay Queda o de ti ahora sin goca dentro Penta de avión llega la Sa América Bago web de un start Preferata de mi campo Neta las bucas no aguantá Pero aquí no está back San Nicolás Ahora subí que le am deliré pero está Tiempo de negocio para ser Arriba Digo de baía para quedan Tengo un poco Tengo un poco para pegar Quien está top Ahora me stop de tu me ref Que me senti Y mami vega del uno sin drop No quedan en la lengua Fremen y que bopo le cana que será Queda Real Si bota firme lo bozaca y me está sinti Te manchi crisis Segui ti incosigui Te queda puxa mas que con la saliflice Queremos 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 Tiempo de Si bota firme lo bozaca y me está sinti Te manchi crisis Segui ti incosigui Te queda puxa mas que con la saliflice Queremos Queremos Quiere a mi 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 Quiere a Gracias.